Las prácticas de tatuaje, micropigmentación y piercing han adquirido un gran auge en los últimos años. Estas prácticas implican la perforación de la piel, barrera natural de protección del cuerpo mediante la utilización de utensilios punzantes, además de la incorporación de tintas, pigmentos o joyas que en el caso del tatuaje serán permanentes, lo que supone un riesgo para la salud si no se realizan con las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas. La estética no está reñida con la salud, pero no todo vale. Podemos encontrar establecimientos económicos que se anuncian a través de las páginas web, las redes sociales o incluso que ofrecen servicios a domicilio. Debemos estar alerta y confiar sólo en los centros registrados por sanidad. En este vídeo os daremos las claves para elegir un establecimiento seguro. ¿Cuáles son los riesgos que corremos al hacernos un tatuaje, micropigmentación o piercing? Entre el 10 y el 20% de estas prácticas pueden producir una infección local. Además, si el cliente está bajo de defensas o padece alguna enfermedad, este riesgo puede aumentar. Los riesgos más destacados son infecciones de transmisión a través de la sangre, como el sida, herpes, hepatitis, que pueden ser transmitidas a través del instrumental. Alergias, debidas a los pigmentos utilizados en los tatuajes y al material de los piercings. Existen también otros efectos muy frecuentes, como son mala cicatrización, infecciones de la piel, desgarros y hemorragias. ¿Pueden evitarse o disminuirse estos riesgos? Sí, acudiendo a centros registrados. ¿Y cuáles son esos establecimientos? ¿Nos puedes aclarar si vale cualquier local, el piso del tatuador o el domicilio del cliente? No, no valen. Antes de hacerte un tatuaje, micropigmentación o perforación, debes asegurarte que el centro que has elegido está autorizado. Estas prácticas sólo pueden realizarse en establecimientos permanentes, no de manera ambulante. Si se permite su realización en eventos, como congresos o festivales, deben de estar previamente autorizados por el ayuntamiento donde se celebren. En el siguiente enlace puedes consultar más información sobre adorno corporal, así como los centros autorizados en el registro de establecimientos de adorno corporal de la Comunidad de Madrid. Si el centro que has elegido es una garantía para tu salud, porque las personas que lo realizan o aplicadores tendrán la formación higiénico-sanitaria necesaria para minimizar los riesgos y estarán vacunados frente a hepatitis B y tétanos. Además, en su trabajo cumplirán las medidas preventivas o higiénicas precisas. Llevarán mascarilla y guantes de un solo uso, ropa y calzado limpio. Se lavarán las manos antes y después de cada práctica. Prepararán el material en condiciones asépticas. Desprecintarán el material estéril delante del cliente. El establecimiento contará con las condiciones estructurales e higiénico-sanitarias y estará sujeto a control e inspección periódica que garantiza el mantenimiento de dichas condiciones, cuidando así de tu salud. Si tienes algún problema o detectas alguna irregularidad, puedes solicitar la hoja de reclamaciones que el establecimiento debe tener a disposición del cliente y podrás ejercer tu derecho de reclamación. ¿Está el establecimiento obligado a dar información al cliente? Sí. Antes de someterte a la práctica, deberán informarte de forma comprensible y por escrito de todos los riesgos que conlleva y los cuidados posteriores. Es obligatorio que firmes que has recibido esa información, lo que denominamos tu consentimiento informado. Los menores de 18 años deben acudir acompañados de su tutor legal y firmarán ambos. ¿Nos puedes decir cuáles son los requisitos que debe de cumplir el establecimiento para garantizar nuestra seguridad? Deben contar con tres zonas bien diferenciadas. La recepción, la cabina de trabajo aislada con lavamanos y la zona de preparación, desinfección y limpieza de material. El mobiliario, las camillas o sillones contarán con un protector de un solo uso que lo recubra. Las agujas y cuchillas que se utilicen tienen que ser desechables y de un solo uso. Las tintas tienen que estar autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. El material del piercing tiene que ser bien de acero quirúrgico, de oro de 14 kilates o de titanio y tiene que estar esterilizado para una primera apuesta. Recuerda, el tatuaje es una técnica permanente, por ello antes de realizarte un tatuaje hay que haberlo pensado muy bien, pues nos acompañará toda la vida, dado su carácter indeleble. La micropigmentación y microblading son técnicas de tatuaje semipermanente, que al igual que el piercing, pueden suponer riesgos y por eso están reguladas desde el punto de vista sanitario. Si no has meditado bien la decisión, piénsatelo bien y recuerda, hacerlo es fácil, pero sus resultados son visibles y duraderos. Que no se te olvide, elige un establecimiento autorizado, lo que te garantizará las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad, además del resultado estético deseado.